No es ningún secreto de que hoy en día la economía mundial está sufriendo. Lo dicen en todas las noticias. La gente está perdiendo su empleo, se siente estresada por sus ingresos perdidos y no sabe qué sucederá en el futuro. La solución está dentro de cada uno de nosotros y podemos salir exitosos sin necesidad de las grandes empresas ni el gobierno. ¿Cómo? Tomando el control sobre nuestras vidas y asegurando nuestro futuro a través de un negocio al que todos nos podemos dedicar. La edad y la educación no importan. Lo único que importa es el deseo de cambiar su destino. Esta oportunidad, una de las que está creciendo más rápidamente en el planeta, es totalmente gratis para empezar. Es Global Domains International. GDI está cambiando la vida de personas por todo el mundo con un servicio verdaderamente único y la oportunidad de ganar dinero. Fundada en 1999, GDI obtuvo el permiso para convertirse en el registro oficial exclusivo de todos los dominios sitio web con terminación punto WS. Lo que esto significa para usted es que ahora usted puede escoger su propio nombre de dominio, tener su propio correo electrónico y sitio web y manejarlo todo a un costo mucho menor que con cualquier otro servicio. Hoy en día, GDI tiene clientes en cada país del mundo y se está extendiendo a pasos agigantados. GDI le ofrece probar sus servicios gratis, además de un paquete de servicios para sitio web que incluye hasta 10 cuentas de correo electrónico personalizadas. Un sistema sencillo pero con muchas capacidades para construir sitios web, una opción para servicio de hosting y desde luego su propio nombre de dominio. Ahora todos pueden tener una identidad completa en Internet de por vida. Es entonces cuando sus vidas verdaderamente empiezan a mejorar, porque es entonces cuando empiezan a ganar más dinero simplemente por hablarle sobre GDI a otras personas. Sí, le pagamos por las compras que se hayan hecho gracias a su recomendación. Es así de sencillo. GDI les da hasta el 50% de los ingresos generados a sus representantes independientes. Así cuando le dice a alguien y esa persona se registra, recibe su pago. Lo mejor es que también recibe su pago cuando esa persona registra a otra y así sucesivamente por cinco generaciones. Además puede registrar tantas personas como desee. A esto se le llama duplicación. Ahora puede aprovechar al máximo su tiempo y ganar mucho dinero gracias a los esfuerzos de otras personas. Se trata de una poderosa oportunidad para ganar ingresos a largo plazo, impulsada por personas que comparten productos y servicios únicos con otras y que generan grandes ingresos al hacerlo. Además puede hacer todo esto desde casa o cualquier lugar donde pueda conectarse al Internet. GDI les suministra todo. Capacitación, herramientas y servicios. Lo único que tiene que hacer es mostrarles este video y la página web a sus amigos, su familia y sus colegas para comenzar a hacer crecer su negocio. Con Global Domains International puede ganar tantos ingresos o tan pocos como lo desee. Es totalmente su elección. Son ya mucho más de mil millones de personas que tienen acceso al Internet. Se anticipa que en la siguiente década se activarán más de 500 millones de nombres de dominio y sitios web en el mundo. ¿No quieres ser parte de esta oportunidad? GDI le ofrece un periodo gratuito de prueba por siete días y si decide quedarse serían solo 10 dólares mensuales. Regístrese aquí de manera gratuita hoy mismo y comienza a generar ingresos de por vida. Regístrese aquí de manera gratuita hoy mismo y comienza a generar ingresos de por vida.